Bueno, personal es demostrar que puedo volver a jugar en la Liga CB, que si me fui fue por una cuestión de una lesión. Y nada, decir un poco que he vuelto, que volver a mostrar mi juego y por supuesto ayudar al equipo en todo lo necesario y a ganar partidos. Bueno, están las dos versiones, cosas muy parecidas y cosas que han cambiado radicalmente. Por ejemplo, es un poco absurdo, pero aparcamos el coche en un sitio donde hay edificios ahora, la sala de prensa es distinta, el gimnasio ha cambiado. Entonces, bueno, viene a ser más o menos lo mismo, pero sí que con toques distintos, aunque la esencia es la misma. Bueno, para eso está la pretemporada, para conjuntarnos. Creo que por fin va a hacer un buen trabajo en ese aspecto. De hecho, desde el primer día ya estamos metiendo jugadas para que quede todo bien claro, aunque no estemos todos los jugadores. Pero no creo que vaya a ser un gran problema acoplarnos, porque más o menos nos conocemos todos de jugar en contra o de haber jugado juntos, con lo cual no creo que nos vaya a costar mucho. Ni siquiera hemos empezado a competir todavía, con lo cual no tendría sentido ponernos una meta. Sí que el objetivo va a ser que la afición se enganche con el equipo, que vuelvan a tener esa ilusión y que quieran venir a los partidos a pasarlo bien. Y luego, como dijo ayer un poco Porfi, pues ya veremos si ganar o no ganar o dónde estaremos en la tabla. Pero sobre todo que la afición se enganche al equipo y esté orgulloso de cómo jugamos.